Ante ustedes el primer trailer de la segunda temporada de What If Y bueno, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde esa primera temporada Hoy por fin tenemos el adelanto oficial de esta serie Este niño sabe llamar la atención Tengo el objetivo en la mira, no se ve tan amenazador Las apariencias engañan, Alteza ¿Seguro que no quieres un poco de apoyo? No, soy bueno por los niños ¿Pensaste que la historia había terminado? Guatú Pero apenas comienza Shit, ¿eh? Uy Shanti En el multiverso ¿Quién es este joven apuesto? Es la última alternativa de Ragnarok A ver, el último alternativo de Shanti está aquí, amigos Jodín No Premo Strange No puedo decir He estado buscándote Por un largo tiempo Tiempo, 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 tiempo Sé cuidadoso No creo que pueda soportar Lo que podría pasar Danos regreso, amigos Oh, shit Darcy Tenemos un código rojo La torre ha sido embatida por terroristas ¿En navidad? ¿Qué es esto? ¿Riesgo en el aire? No, espera ¿Alerta máxima? No, no, no Eso no es Oye, John McLean Concéntrate Nueve días seguidos Y tenemos a Darcy de vuelta Ya no es el año que viene Lo van a estrenar justo en navidad Y continuamente Qué buenísima pinta Creo que es de las series que más espero actualmente Y que lo vayan a estrenar justo en diciembre Oye Espectacular Y lo tendremos aquí No, no No, no